El pueblo reunido en la asamblea expresa la voluntad general que nunca se equivoca pero de hecho se equivoca y se equivoca siempre porque no se equivoca y se equivoca Buenas noches Soy Paula Castillo de Brecha Bueno, ante todo saludos que se te plantean esta discusión Hola Hola ¿Cómo te va? ¿Me puedo llegar acá?